muy buena gente como están espero que estén bien así como yo lo estoy como siempre y bienvenidos a moss destruction que es moss destruction ahora les cuento, es un juego bastante entretenido que tenemos que jugar somos un juego de un robotito que tenemos que ir avanzando en los mundos no son mundos son los mapas son como planetas este vendría a ser como el tutorial de fps anda un poquito un poquito un poquito calado anda un poquito un poquito mal balas acá acá este es un rifle esto es una granada que todavía no sé cómo usarlo esto no sé de acuerdo qué era enter shop aaa este es el para comprar tenemos que ir pasando pantallas así y tenemos que tener mucho cuidado porque de vez en cuando aparecen muchos bichos así como que nos parten en medio tenemos que ir agarrando porquerías esto es un bicho también los veneros también tenemos que tener cuidado acá nos dispara todo soy rango 2 aún no sé qué carajo significa ser rango 2 la vida está arriba 5 de 8 no es un juego que diga está un poquito mal optimizado los bichos vuelven a aparecer claramente llegue a cierto momento que se pone totalmente histérico se ponen totalmente histérico bien supongo que ese era el primer nivel si acá llegamos al rango 2 ah tengo que elegir una mejora su place drop este Shell Destruction prefiero destruir un escudo que otra cosa va a hacer un pequeño primeras impresiones va a demostrar más o menos cómo es el juego Ah, sí, voy a estar ¿Qué tenemos acá? ¿Me gusta? Me gusta, me gusta, me gusta Vamos a probar esto Onda expansiva y todo, mirá Logro Blind side Me maté Ah, la onda expansiva me pega ¿Tenemos que jugar sí o sí en el rango 1? Ah Bueno Llego al rango 2 y le aviso No, 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 no ¡Pum! ¡Pum! ¡Padum! ¡Pum! 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 Ahí sube el nivel No me interesa eso Puedo subir el nivel 3 Ya podré ir al nivel 3 Pensá que no quiero ir con el arma básica Tipo con el nivel 3 No quiero ir con un arma totalmente básica Estoy viendo a ver si me sueltan algo Estas cosas tiran mierdas en el piso No, 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 no Sacaron 3 de vida Ahí me culé Puta madre, 3 de vida Sacaron una banda de vida Un arma Come on No tengo idea Mucho con huevo Oh Chibi Mira la mierda Se llenó de bichos en el mapa Esto lo creo que haría yo No 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 Bueno Mierda Ok Ok, 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 ok Esto es Most Destruction Es un juego que está bien Está bueno Lo recomiendo Pero cuando esté de oferta Sinceramente lo recomiendo para cuando esté de oferta Si está de oferta Si les gusta Si les interesa Vendría a ser como Es un bullet hell Es un Es como el Isaac Es como el Isaac Es un bullet hell Es un bullet hell Si está bien Como le digo Es un bullet hell Si, creo que si Creo que es un bullet hell O sea No creo Es un bullet hell directamente De ir pasando pantalla Tranquilamente Igual que el Isaac Mierda Pasó la moto esa Es igual que el Isaac O sea The Binding of Isaac Exactamente igual Pero diferente Totalmente la historia Todo Totalmente todo diferente Y está bueno A mi por ejemplo Me interesó A mi me gustó Me pareció interesante Y Por el tema de bajones de FPS Y eso No sé si lo volví a jugar Hasta que saquen un parche Arreglando eso Cuando saquen un parche Lo volví a jugar Antes No creo No creo O sea Esto va a ser Muy 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 pequeño Pequeño Primeras impresiones Si les gusta Bien Y si no También Es decir No sé si lo volvería a traer al canal Simplemente quería mostrarle el juego Ya que me lo dieron Me pareció interesante Pero está muy muy mal optimizado Para hacerlo sacado en septiembre De 2018 Me parece que se están durmiendo Los desarrolladores Deberían optimizarlo un poquito mejor Un poquito más Solo un poquito Así que Espero que les haya gustado Si es así Por favor Dejen su like Suscríbanse Que es importante Comenten Y me vemos mañana con otro video Y con otro directo Que se acuerden Que estoy haciendo directo En Facebook Ahora Estoy haciendo Facebook Estoy poniendo Facebook Para hacer directos No sé Por ahora Ayer no fue tan mal Pero bueno Nos vemos gente Que tengan buenas noches Buenas tardes Y buenos días Chau 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 Gracias por ver el video.